diálogo nocturno y sin censura hoy de manteles largos porque está con nosotros el maestro Francisco Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, y este que está en boca de todos, Las Damas del Poder, que está entre los más venidos, si no es que el número uno en ventas ya nos aclarará el maestro Francisco Paco Cruz, un libro que obviamente le recomiendo, y no porque sea miembro de esta familia sin censura, el maestro Paco Cruz, sino porque le comentaba a él, es un libro que nos da herramientas para ir llenando algunos huequitos que tenemos en muchas de las historias de los hombres del poder, por eso la importancia, la relevancia de Las Damas del Poder, y saludo con mucho gusto esta noche al maestro Francisco Paco Cruz. Paco, buenas noches, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo te va? No, pues mira, yo estoy contento, la verdad es que a Las Damas del Poder arrancó, arrancó con el pie derecho, este, ese trabajo que hicimos en Sin Censura y que tú verdaderamente fuiste el que inició, déjame decirte, los primeritos que publicamos algo fue, fuimos en Sin Censura, así que le ha dado un, un empujón que ha sido muy importante y que ayer, y que ayer me mandaron un reporte, el más vendido, el más vendido dice el reporte que no sale de mí, mira, sino de las librerías, así que no, pues estoy contento, Vicente, y mira, pero es un libro, tiene razón, que vale la pena analizar, y yo digo que reconstruye, reconstruye una parte muy oscura del poder en este país, Vicente. Oye Paco, ¿qué te dicen? ¿Qué reacciones has recibido? ¿Están más interesados en las historias de las primeras damas más recientes, de las primeras damas de hace algunos años? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué has percibido, Paco? Pero mira, Vicente, fíjate que es bien curioso, yo pensé que se iban a interesar ciertamente en Angélica Rivera, en Margarita Zavala, y en este, y en Marta Zagún, pero la gente, lo que me han preguntado, y los mensajes que tengo a mi mensajería personal, no, me preguntan incluso de más atrás, ¿eh? Me preguntan, ¿y por qué no se fue más atrás? ¿Por qué no fue con la esposa del general Ávila Camacho? ¿Por qué no fue con la esposa del general Lázaro Cárdenas? Es decir, quieren, quieren que reconstruya la parte oscura de todas las primeras damas. Mira, hay, yo les explico, sí hay bibliografía, hay, no mucha, pero sí hay, pero lo que me dicen, y es lo que yo ahora, es que mucha de esa bibliografía es muy edulcorada, excepto con algunas primeras damas como Carmen Romano, que es muy edulcorada, es muy suavecita, o con las últimas tres, tienes tu razón, pero no, pero la gente está interesada mucho en saber qué pasó con la esposa de Miguel Alemán Valdés, con Beatriz Velasco, con, yo te decía, con Soledad Orozco, la esposa del general Ávila Camacho, que nosotros ya no la recordamos, pero hay gente mayor que la recuerda y que está viendo la historia, mírame, es bien bonito, porque me escriben, oye, recuerda que la esposa del general Ávila Camacho le mandó poner taparrabos, taparrabos a la Diana Cazadora y ella era la censora moral de la sociedad, por ella pasaban o no películas en cines, o ellas eran las mujeres muy ambiciosas, entonces no solo están interesados en esto, sino, mira, lo que dicen es que es necesario reconstruir la historia de este país, que siempre fue escrita por intelectuales priistas o panistas en las últimas fechas, así que no, hay una, hay un interés, hay un interés en saber cómo fue la esposa, por ejemplo, de Ruiz Cortines, que la gente me dice, pero, ¿y cómo se llamaba? Y entonces hay un interés por conocer verdaderamente de, de, de más atrás, incluso más atrás del general Manuel Ávila Camacho, hay interés en reconstruir toda esa parte que, lo que me dicen, es muy oscura, es muy oscura, teníamos la sensación, por ejemplo, de, de, de que Guadalupe Borja no sabía nada del sesenta y ocho, y tú nos estás diciendo que sí sabía, y que esa es una mujer que muere prácticamente el dos de octubre de sesenta y ocho, porque a partir de ahí fue un fantasma, y, y si nos vamos acercando más, te digo, hay, hay verdaderamente un, un interés, por ejemplo, la gente que vivió el sismo del ochenta y cinco, y cuando está leyendo la historia de cómo la esposa de Miguel de la Madrid, Paloma, Paloma Cordero Tapia, rehuía de las desgracias personales, se impresiona, porque es gente que vivió la desgracia, vivió lo de San Juanico, la explosión de tanques de gas, vivió, vivió el ochenta y cinco, y ahora les hace sentido por qué Miguel de la Madrid tardó tanto en reaccionar a esa desgracia, o confirman lo que ya saben, porque, por ejemplo, les decimos que la esposa de, parte de la familia de la esposa de, de Luis Echeverría, María Esther Zuno Arce, controlaba el narcotráfico, dicen, eso sí era bien conocido, pero nadie lo escribía, nadie se atrevía a decirlo como tú lo dices, o sea, hay un interés verdaderamente por la, por la vida oscura de las primeras damas, no solo los chismes, que mira, esa es otra cosa que me impresiona en estos dos días, desde que salió a la venta el libro, que sí hay gente que me dice, yo tengo un amigo que me lo escribió, que es un doctor en ciencias políticas, fíjate, Vicente, y me dijo, yo estaba esperando, dice, por lo menos esa tenía la idea de que ibas a escribir un libro de chismes, verdaderamente de esos que venden, pero por millones, dice, y has escrito un libro con chismes, pero con, es un libro político, es un documento político el que acabas de escribir, lo tengo por escrito, Vicente, que me mandan así los mensajes, me dicen, acabas de escribir un libro político, estás reinterpretando la historia, o estás complementando parte de lo que los historiadores no quisieron decir, Vicente. Oye Paco, ¿qué tan diferente ha sido escribir de las mujeres a un lado de estos personajes que ostentaban el poder, a hablar de esos personajes, los responsables, entre comillas, directos, porque creo que está para debate después de lo que estás publicando en las damas del poder, quién y cómo se controlaba desde los pinos el poder en nuestro país, al menos el poder político desde la presidencia? ¿Qué tan diferente, si acaso ha sido armar este libro en comparación a otros, Paco? No, este es mi libro más complicado, Vicente, es mi libro más difícil, verdaderamente, es un libro que hay que buscarle cómo fueron construyendo las primeras damas un mundo alterno, ¿sí? Cómo se fueron adueñando de los secretos de Estado y cómo se hicieron, cómo se hicieron intocables. Ciertamente hay cosas que conocemos, pero hay cosas que no conocemos, porque yo te platicaba de Paloma Cordelia Cordero, de la Madrid, hay encontrar al policía que la llevó en caravana a San Juanico y que no quisieron pasar por San Juanico cuando allí era la desgracia, sino que le dieron la vuelta como a cinco kilómetros de San Juanico. Encontrar eso es complicadísimo, uno. Dos, que la gente hable sobre ellas. Aún ahora es complicado porque la prensa no tenía, no publicaba nada sobre estas primeras damas. De la que más publicaban, mira, era de Carmen Romano Nolc, que era una pianista, que si se iba a acostar con los elementos del Estado Mayor Presidencial, que si verdaderamente tenía como cincuenta pianos de cola. De ellas se conocen muchas cosas, y de José López Portillo también, como todas las amantes que tuvo, pero documentarlo, reconstruirlo, sí es más complicado porque hay cosas que son muy oscuras. Hay cosas que solo, solo el Estado Mayor Presidencial sabe lo que verdaderamente pasó, sabe hasta dónde llegaron las primeras damas. Las tenían vigiladas veinticuatro horas. Era imposible que no supieran lo que estaba haciendo una primera dama, o si se robaba algo, o no se robaba, o cuánto gastaba. Las primeras damas no pagaban en efectivo. Ellas tenían a disposición todos los recursos de la Presidencia, Vicente. Así que, para mí, es mi libro más complicado. Yo te decía que, para escribir un libro como García Luna o Las Damas del Poder, sí lo tengo que disfrutar, lo tengo que disfrutar, pero este libro me sacó canas verdes, me llevó más tiempo reconstruirlo, el armado, y después la revisión, así que es más difícil, pero reconstruir un mundo alterno de corrupción, a donde muchas cosas se conocen solo en secretos de alcoba, es complicadísimo, pero al mismo tiempo, cuando sale, tú ves, yo ahora tengo, mira, yo ahora tengo entre el sábado y el domingo, he recibido, he recibido mensajes personales o a mi correo electrónico, he recibido, mire, se acuerda que la señora hizo tal, tal, de tal forma que ya, en este momento, si me lo pidieran, si me lo pidieran la editorial, puedo hacer una revisión de ese libro, todavía con más datos que son verificables, que son comprobables, porque me lo están pasando. Me escribió alguien que seguramente trabajó en el Estado Mayor, y me dijo, oye, ¿te faltó esto? Si hay, hay una reacción, hay, hay una, hay una reacción, y lo que me costó de trabajo, yo digo, valió la pena, ¿por qué? Porque la gente se está metiendo al libro, Vicente. Paco, ¿alguna razón que puedas percibir por qué no se escribía sobre las primeras damas, por misoginia, por, por, por protegerlas? ¿Por qué? ¿Por qué no se hablaba de, 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 de esta figura de la primera dama, siendo la persona que se iba a la cama y se despertaba, con el que se supone mandaba en nuestro país, Paco? No, Vicente, la explicación ahí es muy clara, es muy sencilla, hay una, porque la prensa estaba vendida, eso es una, si no hay periodo de este país en el que la prensa vieja, en el que la prensa corporativa no haya jugado un papel de cómplice, un papel de, de, de confidente, pero confidente secreto que nunca iba a publicar nada, la, la prensa vendía su silencio, o se, 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 se autocensuraba, que eso es gravísimo, o se dejaba censurar, que también es gravísimo, entonces las primeras damas formaron un universo que nadie, que nadie quería tocar, y que tenía muchas veces miedo a tocar, así que, este, se, se quedaron allá aisladas hasta que llegó Marta Sagún, de pronto nos enteramos que, que en las primeras, entre las primeras damas hay corrupción, luego llega Margarita, y nos enteramos que sí, verdaderamente hay corrupción, o la gaviota, pero, pero aún con ellas hay ciertos aspectos que no se tocan, entonces, eh, ¿por qué no se tocaban? Pero hay cosas que tú dices, no se publicaban en la prensa, ¿por qué? Por la corrupción de la prensa, hay que ver cuánto dinero les entregó Enrique Peña Nieto, cuánto dinero les entregó Calderón, o Fox que abiertamente trabajó para la prensa, abiertamente, y los otros presidentes hacia atrás, también tenían una prensa muy controlada, muy vendida, o muy sometida, así que a los reporteros ni siquiera les interesaba, mira, si no era para cubrir informaciones de que fueron al centro comercial, inauguraron una zapatería, una obra de de teatro, o fueron a la sinfónica, fuera de eso, nadie, todavía hoy no se meten con ellas, Eva Sámano, de López Mateos, es casi figura mítica, sagrada, lo mismo que María de los Dolores y Zaguirre Castañares, que nadie la conoce, nadie la conoce, pero saben que existió, y que era una mujer elegante, que tenía abrigos de mink, de zorro, que tenía, que era, mira, antes de que la gaviota se vistiera con modistos de alta costura, María de los Dolores y Zaguirre Castañares era especialidad, era una mujer que era tramposa, que le, a la que le gustaba el juego, que controlaba, este, Lupanares, que controlaba, controlaba prostíbulos en Ciudad de México, controlaba prostíbulos en Veracruz, y, y este, y nadie la conoce, pero todo mundo, por ejemplo, López Portillo cuenta una historia, cuenta una historia sobre ella y no ella, sino sobre el primer obispo de Toluca, que es como yo la conozco, cuenta una historia y él dice finalmente, para hacerlo corto, dice, lo iba a meter a la cárcel porque el obispo, Arturo Vélez Martínez, que es tío de, de Alfredo del Mazo Maza, se había robado, fíjate, se había robado las limosnas, a dineros para, dinero que entró sobre rifas, aportaciones, donaciones para construir la Catedral de Toluca, y era mucho dinero porque lo había conseguido con ayuda de María de los Dolores y Zaguirre, imagínate, la primera dama pidiendo donaciones, no se las iban a dar, así que les daban y se lo robaban, y cuando se muere Ruiz Cortines dice, pues no le dejé nada a mi esposa, no le dejé nada, ya se habían divorciado, dice, no le dejé nada porque ella tenía con qué vivir, pues sí, con aquellas limosnas y otras con negocios que hizo a través de la presidencia de la república, se había construido o había comprado, adquirido, como 90 propiedades de alto nivel en la Ciudad de México, sus hijos habían vivido del presupuesto, habían tenido puestos públicos, así que era millonaria, gracias a que robaron en parte los dineros para la reconstrucción o construcción de la Catedral de Toluca, y este, y así cada una le vas, encontrando, por ejemplo, la esposa de Cedillo, que muchas veces se decía que era alcohólica, si no era alcohólica, te das cuenta que la Nilda Patricia vivía con miedo porque su familia, su papá y sus hermanos, controlaban la parte del cártel de Colima, fíjate, que deviene finalmente en una de sus facciones, en lo que es cártel Jalisco Nueva Generación, que al que le da forma, Genaro García Luna y Felipe Calderón, o sea, todo está conectado, pero no las tocaban, ¿por qué? Porque teníamos una prensa cómplice, o una prensa sometida, o una prensa bien comprada, o bien vendida, que se dedicaba a negociar los silencios, Vicente, o sea, hay una constante, cada que una primera dama, cada que hay un gobierno, te das cuenta que la prensa jugó un papel importante, ¿por qué? Porque tenemos una prensa que se corrompió hace mucho, Vicente. ¿Hay alguna primera dama que te haya llamado la atención sobre las demás por la perversidad, por los niveles, no sé, de corrupción, por lo que hizo? ¿Alguna historia? Porque la gente tiene que saber que son diez historias diferentes de diez mujeres diferentes, de diez primeras damas, hasta la última, porque ya hoy en día Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ha decidido dejar esta idea de la primera dama y ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta Angélica Rivera, Paco. Mira, me llaman, bueno, las últimas que yo había empezado, yo reconstruí la vida de, o parte de la vida pública de Margarita en dos mil nueve, dos mil diez, publiqué un libro en dos mil once, con parte de eso, parte de las pillerías de Calderón, pero me llama mucho la atención de Eva Sámano, de López Mateos, muchísimo, porque ella es considerada todavía hoy la madre nacional, la conciencia de su esposo, el presidente, la maestra de México. Eva Sámano, Sámano Bishop, es para mucha gente de antes, que todavía vive, todavía vive, si mi mamá no hubiera muerto en 69, estaría viva todavía, quiero decir, tendría una edad en la que sería posible que tuviera vida, y conozco gente que la conoce y me platican muy bien de ella. Yo recibí desayunos, desayunos escolares en serio, de Eva Sámano, y me llama la atención, te voy a decir por qué, porque cuando nosotros hablamos de Marta Sagún, que co-gobernó el país, o que fue la primera copresidenta, no, la verdad es que la primera copresidenta, la primerita fue Eva Sámano, Eva Sámano Bishop, o Evangelina, este, mira, cuando, cuando Ruiz Cortines destapa Adolfo López Mateos como precandidato único del PRI, y prácticamente en presidente de la república, Eva Sámano sabía, primero, que él no podía ser presidente porque estaba muy enfermo, tenía siete aneurismas, eso lo incapacitaba para ser presidente, pero ella cayó, y luego llegó a un acuerdo muy perverso con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, y con Donato Miranda Fonseca, mira, tres personajes, al, este, de qué calibre, para que cada uno gobernara una parte, mientras Adolfo López Mateos vivía, bueno, no tranquilo, vivía con los dolores de cabeza que lo incapacitaban en su casa, él nunca vivió en Los Pinos, así que ella se apropió de toda la política social, no se metían ni Díaz Ordaz, ni Alfonso Corona del Rosal, ni Donato Miranda Fonseca, estos tres habían llegado al Senado en el 46 con López Mateos, así que es una mujer, mira, cuando termina el gobierno de López Mateos, ella no quiso renunciar a la organización que le había creado su esposo para controlar las políticas sociales de la familia y la niñez, tuvo, literalmente tuvo que correrla a Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz tuvo que correrla, cancelarle todos los apoyos y decirle a Guadalupe, o te metes ahí, o te metes porque ya no quiero esa mujer, la querían carcelar, fíjate, la quería acusar de corrupción, de hecho la investigó por eso, después tuvo miedo, miedo de que Gustavo Díaz Ordaz, de que Adolfo López Mateos hubiera guardado algunas cosas de los secretos oscuros de los tres, así que la dejó, pero Eva Sámano me impresiona verdaderamente lo mismo que María de los Dolores y Zaguirre o la esposa de Miguel Alemán Valdés, me impresiona porque tenemos la imagen de que eran la madre nacional, la conciencia de este país, que mujeres que verdaderamente habían hecho algo por la niñez y por la familia, y descubres que hicieron algunas cosas, pero que fueron mujeres muy, muy perversas, así que cada una, a cada una la fui reconstruyendo con todo eso, Angélica Rivera, que es una mujer que verdaderamente engañó a México porque llegó con el apoyo de 20 millones de televidentes que la seguían en sus telenovelas, así que no, cada una tiene una historia muy negra, Vicente. Entonces sí hubo contrato para tener primera dama en el sexenio pasado. No, absolutamente Vicente, absolutamente, sale de un catálogo, pero antes como, mira Peña, Peña, y eso no lo platico de ahora, sino que lo platiqué en libros anteriores, Peña estaba enamorada de otra actriz de ahí, de conductora de Televisa, sí, de otra, era su ideal, y después el otro ideal era Lucero, que todavía se debatía entre Lucerito y Lucero, y ellas dos, Lucero y... Galilea Montijo. Galilea Montijo, y Peña estaba enamorado de Galilea Montijo, eso te digo, eso lo sé porque lo escribí en otros libros. Estaba enamorado de Galilea Montijo, y le dijeron no, porque está muy corriente esa mujer. Le buscaron a Lucero, pero descubrieron que a Lucero no la podían divorciar tan fácil, o bueno, fue fácil, como a la gaviota, así que quedó con la gaviota, pero antes, antes de llegar a la presidencia, antes de casarse, la gaviota había recibido muchos millones de pesos de la gubernatura del Estado de México, como muchos millones había recibido Lucero, o Lucerito todavía en esa época, habían recibido del gobierno del Estado de México, por promocionar las obras de Enrique Peña Nieto. Y sí, claro, ya después se documenta que sale de un catálogo de Televisa, y le dicen, con esta, y a esa le crean, desde dos mil, más o menos, desde dos mil seis, Televisa le empezó a crear, a fabricar una imagen presidencial a Enrique Peña Nieto, fíjate, llega a la presidencia hasta dos mil seis, dos mil doce, de dos mil doce llega a la presidencia, pero desde dos mil seis le estaban construyendo una imagen. Por eso, la derecha es capaz de construirle una imagen a cualquiera, a Xochitl Galvez, a Verástegui, eso hicieron con Peña, él lo sabía, y la gaviota, desde antes, desde antes de la presidencia, ya tenía ingresos asegurados de la gubernatura del Estado de México por salir a presumir, a dar a conocer las obras de Enrique Peña Nieto, que no había hecho nada, pero claro, le entregaron varios millones, muchos millones, así que ya sabía, llegó como reina de un Estado que tenía un presupuesto superior al de la Ciudad de México, imagínate, y llegó como princesa, y ya después se comportó como una reina, o como, como una reina, que así se comportó en todo el país, nunca hizo nada como en el Estado de México, como primera dama, nunca hizo nada, así mira, si no se murió el DIF cuando ella llegó a la presidencia, fue porque las instituciones caminan por inercia, pero, 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 mira, si, si la esposa de Díaz Ordaz, de, de Cedillo, de Cedillo, casi mata al DIF, Angélica Rivera la hizo a un lado, y abusó de todo, y nunca trabajó, Vicente. Oye, ya que hablabas de la esposa del expresidente priista de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, ese capítulo lo, 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 lo titulas, con el miedo en las pupilas, ¿no? Miedo. Con el miedo en la retina. La retina, perdón. Esto, esto es muy revelador, porque aquí en Sin Censura hemos dado cuenta de muchos señalamientos a la ex primera dama en aquellos, en aquel sexenio, y a su familia, pero el miedo en la retina, ¿por qué no nos explicas, nos das detalles de este miedo de, de la, de la esposa del expresidente Ernesto Cedillo, Paco? Ah, mira, tú recuerdas, Vicente, la gente recuerda todavía, porque es muy reciente, Ernesto Cedillo Ponce de León termina su presidencia en 2000, cuando entra Fox, pero desde 94, cuando matan a, a este, al, al candidato presidencial del PRI, cuando hay el asesinato, cuando hay el asesinato del cuñado del presidente, cuando hay el asesinato del obispo del cardenal, del, del cardenal Pesadas Ocampo, este, y, y, Carlos Salinas de Gortari, nombra, nombra candidato presidencial a Cedillo, la esposa empezó a vivir con miedo. Nilda Patricia tenía pánico de que Cedillo asesinara a su esposo. Tú recuerdas que nunca se le despegaba, jamás se le despegaba, incluso, no te oigo. ¿Que quién asesinara a quién? Salinas mandara a, prácticamente, asesinar a Luis Donaldo Colosio. Sí, desde Salinas se puede seguir hoy, hoy hay, hay, todavía hay dudas de todo eso, y la, las, las evidencias apuntan a su presidencia. Sí, el salinato asesinó a Luis Donaldo Colosio, así que Nilda Patricia no quería que fuera candidato presidencial su esposo. Ella tenía miedo que, que Salinas le, 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 lo condenara al mismo destino que a Colosio. ¿A qué? Al asesinato, a la muerte. Así que vivía pegado con él, y Cedillo también tenía miedo, ¿eh? Recuerdas que lo que hacen los pinos es llegar a, a levantar una, un, un portón de acero, prácticamente, de herrería, para que nadie más que el presidente pudiera pasar por ahí. Así que Nilda Patricia vivía con el miedo de que le fueran, el salinato o el salinismo le fuera a asesinar a Cedillo, a su esposo. Así que vivía pegado con él, con eso. Tenía el miedo, el terror. No, no era miedo, era terror. Así que nunca, nunca se le despegaba. Eso por un lado. Por el otro, tenía miedo y vivía con miedo porque su papá y sus hermanos controlaban al cártel de Colima. Ellos son, son los precursores o los antecesores de la, de la producción de metanfetaminas. Así que ella vivía con miedo de que le fueran a matar a los hermanos, que le fueran a matar al papá, que los fueran a encarcelar, porque había investigaciones del general Jesús Gutiérrez Rebollo que involucraban a la familia de la esposa del presidente en el tráfico de metanfetaminas. Y esa es en parte, yo lo he platicado, yo he dicho lo que sé, en parte, también es en parte la caída del general Gutiérrez Rebollo que, que estaba, había documentado a la familia de la esposa del presidente. Así que ella vivía con miedo por dos lados, que fueran los salinistas o salinas a matar a Cedillo, o que los narcos mataran a su familia. Así que vivía con el miedo en la retina por todos lados. Nunca fue una mujer libre, nunca trabajó, nunca hizo nada. El DIF, yo lo digo, no se murió porque las instituciones funcionan por inercia, pero ella vivía con el miedo en la retina, literalmente. Siempre vivió así, nunca quería despegarse de Cedillo y cuando se despegaba el presidente, cerraban la reja de Los Pinos. Él la mandó construir para que nadie pudiera entrar, custodiada como es por el Estado Mayor Presidencial. Así que Los Pinos se convirtió verdaderamente en una fortaleza. Y recuerda lo que hace Cedillo, es mandar a destituir a todo el Poder Judicial, a reformarlo, porque le tenía miedo, pánico a los salinistas. Y renueva el Poder Judicial con un Poder Judicial a modo por temor a Carlos Salinas de Gortari. Hay un personaje que seguramente no va a estar muy contento o contenta que digamos con lo que escribes, con lo que describes, maestro Paco Cruz, que es Marta Sagún de Fox. porque abiertamente la señora co-gobernó este país y buscaba también quedarse con el Poder. Además de historias ahí que vas desmenuzando para los lectores en Las Damas del Poder, un libro que les recuerdo ya está disponible en sus librerías favoritas y en las tiendas de autoservicio. que busque Las Damas del Poder. Mire, en este momento, a lo que le estamos apostando es a la lectura, a la información de esta audiencia diferente e inteligente. Yo como siempre le digo, no me crea ni a mí a ojos cerrados. ¿Y qué nos queda? Documentarnos. Y para eso creo que son importantes los libros del maestro Paco Cruz y aquí está el más reciente, Las Damas del Poder. Hablaba de Marta Sagún, mi querido Paco. Mira, Vicente, ella es un caso muy curioso porque ella verdaderamente, además de que se sentía iluminada, tú recuerdas que ella era una de las mujeres iniciadas en las artes ocultas, en las artes ocultas, en la brujería, en la chamanería. Ella estaba convencida que eso le iba a ayudar a gobernar. También lo había hecho la señora López Portillo, pero ella estaba convencida tanto que Genaro García Luna la conoce por eso. Se acerca con ella después de que ganan. A través de eso, ella se sentía como una marquesa de Celaya, la marquesa de Zamora, pero era una mujer, es, no era. Es una mujer terriblemente ambiciosa, involucrada en actos de corrupción, severísimos, con sus hijos. Sí, ella mira, cuando llega al gobierno, ella ya sabía, ya controlaba a Vicente Fox y me dicen, ¿y por qué ahora no lo controla? No, si lo controla, pero también pertenecen a grupos políticos de extrema derecha. Ella llegó y no tardó en colarse esa mujer sencilla que tenía una vida acomodada, pero no para hacer lo que hizo al grupo selecto de primeras damas que derrochaban fama, elegancia, glamour, modistos de alta costura, perlas, diseñadores de imagen, paparazzis, brillantes. Sí, era una mujer ambiciosa en todos los sentidos. Vio, vio a los pinos como una mina de oro. Sí, tenían, tenían un chef de chefs. Sí, eso es el club de chefs de chefs, que es, pero lo máximo, Vicente, no era, no son cualquier cosa, son los chefs de los reyes, de los presidentes más famosos, de los primeros ministros. Sí, de una mujer ostentosa que llegó a reclamar el bastón de mando de la mujer más poderosa de este país y se corrompió inmediato. cuando decimos que co-gobernaba, no solo co-gobernaba, se sentía, se sentía una iluminada, se sentía la intocable y en ese contexto, cuando se acerca con ella Genaro García Luna y Genaro García Luna le ofrece, le ofrece en bandeja de plata todos los secretos de este país, se los compra y además aquel también era un iniciado, un iniciado en el ángel de la santa muerte, así que congenian, pero los beneficios, ella creía en los beneficios de la nobleza seccional y creía que podía alargar el mandato tanto que empezó inmediato a buscar la candidatura presidencial del PAN con apoyo de los grupos de ultraderecha que llevaron a Vicente Fox al poder, que llegó con el yunque para ser concreto, llega con el yunque que es la derecha violenta y extremista de este país que ya es mucho que decir, mira, te aparece plonasmo, pero ella llega con ese grupo y se siente verdaderamente una marquesa, siente que ella es la nobleza de este país, que era una mujer de sangre azul, así que los tesoros, como vio ella a las arcas nacionales, eran tentadores, eran suculentos, y ve, ella delineó una política de apoyo a la niñez sin tomar en cuenta al DIF, creando o abusando a través de una fundación personal a la que llegaron recursos del Estado y luego a través de donaciones de particulares, como había hecho en su momento, por ejemplo, María de los Dolores, y seguir, hay una escuela, hay un mundo paralelo que nunca vimos o nunca quisimos ver, y en ese mundo paralelo que entran Martita, que entra Angélica Rivera, que entra Margarita, Zabala Gómez del Campo, y ese mundo paralelo lo quería gobernar Martita, ella se sentía como si hubiera sido criada por el linaje de acaudalados, hacendados criollos ahí en Zamora, donde ella es, así que llegó una mujer con unas ambiciones desatadas, no solo, no solo de cogobernar este país, sino convertirse en la primera mujer presidenta de este país, Vicente. Me llama la atención que en el libro, desde las más religiosas hasta las que creían en estas cosas extrañas, oscuras, mi querido Paco, otro de los de los ángulos a veces poco analizados, estudiados, pero que también arrastran a los primeros mandatarios, no solamente a las primeras damas, desde chamanes y lectores de cartas y de todas estas cosas, todas estas ceremonias y cosas extrañas, Paco. Mira, Vicente, sí, pues mira, no es una casualidad que los pinos siempre hayan envuelto en esas cuestiones de ciencias ocultas, de el poder de la muerte, el poder de los chamanes, de la brujería, desde Carmen Romano hacía ceremonias allí, José López Portillo le habría creado o intentaba crear un pasado fantástico de que era descendiente de Chimalpopoca y además y además de alemanes, pero ellas, la hermana de López Portillo hacían ceremonias, ceremonias de iniciados adentro de los pinos y Marta Sagún es lo mismo, llegó con esa con esas supuestas habilidades de liderazgo a través de brujos, a través de chamanes, a través de las ciencias ocultas, la señora Carmen Romano Nolc o Carmen Romano Nolc de López Portillo, recuerda, tenía su propio su propio vidente mago, ¿te acuerdas de aquel famosísimo Uri Geller? Judío, estadounidense, británico, ella incluso le dio, le concedió la nacionalidad mexicana, aquel que doblaba cucharas y al que le querían apostar o hacer creer que él podía descubrir petróleo con los poderes que tenía. Carmen Romano era una ferviente, hay muchas evidencias, muchos señalamientos de que además eran amantes, pero es a través de la magia, a través de las ciencias oscuras, creían, bueno, la señora Carmen Romano Nolc creía en platillos voladores, por eso estaba ahí Pedro Ferriz, el primer Pedro Ferriz, así que creían en todo eso, hicieron a los pinos un santuario de la brujería, un santuario del chamanismo, un santuario de las ciencias ocultas, así que hicieron todas ellas y todo eso viene en parte de las damas del poder, así que no es una crónica de sociales, es la reconstrucción de cómo se adentraron en el poder, a veces solo el poder político, a veces el poder oculto y son ellas las más representativas, ciertamente son Marta Sagún y Carmen Romano, pero también hay señalamientos de que Angélica Rivera vivía una profecía cuando una peluquera le dijo ¿sabes qué? tú vas a ser a llegar a ser esposa de alguien muy, muy importante y vas a dejar Televisa, pues si ya la tenían ahí en la lista, pero no, el chamanismo, las ciencias ocultas son o forman parte de la historia de los pinos, Vicente. Oye, Paco, precisamente por eso hablaba también de misoginia, porque estaba la cobertura muy rosa hacia el DIF, hacia las primeras damas y en mayor o menor medida se fue transformando aquello por las cosas que, muchas de las cosas que ya nos estás describiendo, sobre todo de un tiempo para acá para entender a las primeras damas como una fuente también de política y hasta corrupción, sobre todo salvo que tú tengas otra opinión, el emblemático caso de Marta Zagún seguido por Margarita Zavala que quería ser también presidenta de México, regresar a los pinos pero no como la primera dama sino como la presidenta de México. Las las primeras damas lo has mencionado en su mayoría fueron cómplices ni víctimas de alcohólicos o perdidos por el poder sino cómplices de ese poder en muchas ocasiones mal habido y mal conseguido por ende mal manejado Paco. Mira Vicente yo digo que siempre fueron cómplices y todas están inmersas en casos de corrupción pero pero hay que partir varias bases primero hay que desmitificarlas que lo que hace el libro primero es desmitificarlas las desmitifico yo para verlas como seres humanos porque de lo contrario vamos a pensar que muchas de ellas si fueron la madre nacional o la conciencia moral de su esposo no mira yo digo que todas hay a primero a todas hay que desmitificarlas luego hay que hacer un libro provocador sí que sea una provocación pero hay que aclarar que ya una vez que las ves como son pues todas todas presentaron la cara de la de la hipocresía todas se embriagaron con el poder que da la presidencia de la república y hay que entender que cuando entendemos las desmitificamos les damos valores humanos no si son más o menos corruptos que los hombres no son seres humanos y se corrompen igual que todos cuando les das todo ese valor adquieren una nueva dimensión política una dimensión política mayor a la que se ha sugerido hasta ahora si son mujeres que verdaderamente si tuvieron mucho poder se corrompieron igual que sus esposos unas más otras menos otras fueron otras ocultaron todas las barbaridades todas las atrocidades otras incluso fueron cómplices así que cuando hay eso la redimensionamos la redimensionamos y decimos este país era un desastre no solo por los presidentes sino también por las esposas en las que confiábamos mira a mí me gusta platicar una anécdota no las recientes porque las conocemos Angélica Rivera la veíamos gastando te digo yo cuando entró a los espinos pensé que había entrado una mina de oro para sacar todo el oro que tenía ahí era una mina a cielo abierto y nosotros le proporcionábamos todo el oro no todas todas han sido así y tenemos que entender darles la dimensión política que tienen y entonces nos vamos a asustar porque vamos a encontrar ese ese mundo alterno al que le faltan muchas piezas y que la prensa que la prensa cayó ocultó o no quiso documentar seguramente van a faltar muchos pedazos pero vamos a encontrar a personajes indeseables como los esposos Guadalupe Borja se vuelve tan indeseable como Gustavo Díaz Ordaz ¿por qué? porque ella sabía la clase de masacres que había ordenado su esposo sabía cómo perseguían cómo torturaban a a los estudiantes a los maestros a los líderes sociales así que se vuelven se vuelven personajes indeseables muchas veces se desvanecen los datos se desvanecen los informes pero justamente ese es el papel del libro reconstruir a cada una darle lo que merecen yo te decía por ejemplo este María Esther Zuno Arce la esposa de Luis Echeverría que de pronto aparece como una mujer que cambia como todo pero es una gran actriz una gran farsante que se vuelve multimillonaria con él sí que viene de una gran familia y así de intelectuales y una mujer que estudiaba pero que también se sentía predestinada se sentía escogida ella lo contaba porque hay libros sobre ella que alguna vez cuando caminaba por el Zócalo se vio de niña se vio en el balcón de Palacio Nacional en el balcón principal así que también se sentía una iluminada de podemos decir desde Soledad Orozco de Manuel Ávila Camacho de Ávila Camacho hasta Marta María Sagún se comportaban como 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 reinas como duquesas ya lo de Angélica Rivera y lo de Margarita Zavala fue otra cosa Margarita yo digo que es la gran contorsionista de las primeras damas camina haciendo equilibrios camina este tratando de evadir toda la sangre que se chorrea en el terseño de de su esposo y no voltea hacia abajo no voltea por temor a ver los cadáveres o los cuerpos de las víctimas torturadas por por la gente de Calderón por ver si y todas salieron forradas de dinero no exactamente no exactamente por ejemplo Eva Sámano no tenía tanto dinero murió con el dinero que le dejó este López Mateos si este la la esposa Guadalupe Borja tampoco salió con tanto dinero pero ellas fueron fueron cómplices de las principales atrocidades de las principales atrocidades del país Eva Sámano recuerda pues de ella ella misma es cómplice es cómplice del asesinato de Epifania Zúñiga la esposa de Rubén Jaramillo hay evidencias suficientes suficientes para advertir que Epifania Zúñiga la esposa de Rubén Jaramillo el último de los zapatistas y el padre de la guerrilla moderna de este país confiaba en ella estaba esperando que Eva Sámano le entregaron unas máquinas de coser para montar unos talleres de costura allá en Morelos confiaba en ella se sentía su amiga cuando el presidente da la orden sí porque la orden sale de los pinos de matar a Rubén Jaramillo con todo y Epifania que estaba embarazada y los tres hijos se hace cómplice y Guadalupe Borja es tan cómplice que ella muere prácticamente en depresión no lo digo yo lo dice su hijo ya ya después de la matanza de 68 Guadalupe Borja fue otra cosa fue otra cosa no no ya no pudo ser ella hubo los últimos informes del grito ella ya era otra cosa ya ya el último informe ya estaba descompuesta luego se la llevaron a Europa y se regresa ¿por qué? porque quería estar sola estaba deprimida estaba enferma ¿de qué se enfermó? del 68 tenía miedo que la atacaran ya los últimos antes de que terminaran la presidencia de Díaz Ordaz ella vivía encerrada así que no no salieron forradas ellas sí vivieron muy bien pero eran se sabían cómplices de asesinatos políticos de asesinatos de lesa humanidad oye Paco y Marta Sagún si saldría forrada te lo pregunto porque ya ves que hizo noticia una de las declaraciones del expresidente Vicente Fox para Latinos diciendo que se la veían complicada hasta para sobrevivir después de que le quitaron la la pensión de expresidente a Vicente Fox y yo decía esto sí es el colmo del cinismo por eso pregunto mira nada más hay que ver cuánto dinero cuántos millones por millones recibe la fundación Vamos México que es una fue una transota una tranza una trampa y un abuso y sigue siendo hay que ver cómo recibe fondos la fundación Vamos México por un lado y hay que ver nada más cómo está la pequeña hacienda de Fox ya no es un ranchito es una hacienda y esa hacienda creció creció cuando él fue presidente de la república era un ranchito él era un empresario en quiebra en quiebra y hay que ver de dónde sacó los dineros o el dinero para levantar la hacienda que tiene con su fundación con todo lo que representa esa hacienda pobre no pobre son otra cosa él es un descarado ella es una descarada es una mujer abusiva que abusó de todo este país Vicente hay que verlos que son grandes actores y que son hipócritas también pero este no pobres no no Vicente son son gente gandalla Marta Sagún y Vicente Fox son gandallas y les gusta joder a este país y de los perversos por las relaciones que ya has exhibido por años en espacios como Sin Censura los Calderón Zavala no Margarita Zavala que pudo haber llegado a la presidencia lo has dicho y hay que decirlo hasta el cansancio de la mano del hombre que hoy está en prisión en Estados Unidos Genaro García Luna Paco no no sólo no sólo eso Vicente mira este Margarita Margarita es una mujer que 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 fundó una dinastía los Calderón Zavala fundaron una una dinastía que parecía la dinastía de los Salinas y se corrompieron prácticamente todos es que ahí a donde le busques un hermano un primo las sobrinas todo mundo Vicente se corrompió formaron o crearon una dinastía pero muy corrupta y ella sí sí quiere ser presidente de la república sí quiere ¿por qué no puede? sí no sólo porque le conocemos los casos de corrupción y los casos de abuso de poder y le conocemos todo su incapacidad no no puede por una razón Vicente la derecha y la ultraderecha intentaron la formaron la guiaron pero tiene un gran problema no tiene carisma ¿a quién arrastra? ¿a quién jala? la hemos visto en este en el congreso en tribuna o desde su curul la hemos visto es incapaz a veces de 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 ilvanar una idea completa bueno ni siquiera media idea es una mujer incapaz así que quiere sí tiene el apoyo de ultraderecha sí pero la ultraderecha está decepcionado de ella ¿por qué? porque no sólo por la corrupción que eso bueno pues ve lo que hace en este país la prensa ha llegado a la ignominia de perdonarla como la perdona con Xochis Galvez no no Vicente es que no mueve a nada es una mujer fría osca este no llama nada así que nunca va a ser presidenta de este país porque si bien es cierto que este país perdona la corrupción o por lo menos una gran parte de este país la perdona y tienen los medios para hacerlo esa ultraderecha esos medios corporativos que llegan todavía millones de personas lo puede hacer algo no tiene Margarita que es el carisma eso esa chispa que le da esos dones de la iglesia dirían en la iglesia para atraer a gente para llamarla para convocarla Margarita es una mujer fría fue candidata presidencial independiente pero además descubrió que este país es otra cosa es otra cosa y tuvo tanto que tuvo que declinar la candidatura tuvo que decirle adiós así que no va a llegar no va a avanzar más te digo la corrupción no importa porque a Xochis se la perdona a Naya a Kril es decir hay una clase política vieja que incluye a la prensa que le va a perdonar todo la iglesia católica también pero lo que no puede pero algo que no puede darle ni la pillería ni la ratería nada es el carisma Vicente de un político incluso si las pones una a una pues tú ve a Marta Sagún con Margarita Zavala Marta Sagún se la llevaba pero de calle y que ya es mucho que decir mira así que es una incapacidad política la que tiene Margarita y este le sobran ambiciones sí pero tiene un pasado negro oscuro que te digo es la gran contorsionista de las primeras damas camina evitando la sangre evitando los cadáveres y evitando la tortura de este país en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa Vicente pues mi querido Paco creo que hemos hecho un recorrido intenso de las damas del poder las últimas diez primeras damas de México que son analizadas desde la óptica del periodista de investigación Francisco Paco Cruz un libro que les recomendamos buscar en sus librerías a partir de ya ya está en circulación las damas del poder que firma el maestro Paco Cruz quien también tiene circulando con la misma editorial Planeta García Luna el señor de la muerte un libro que está más actual que nunca con lo que está ocurriendo en torno a García Luna por allá en Nueva York por cierto la audiencia de sentencia de García Luna se ha aplazado hasta el primero de marzo del dos mil veinticuatro y bueno pues cerremos con la invitación Paco para que te sigan en redes sociales estoy viendo que en tus redes sociales has publicado has adelantado precisamente lo del libro y estamos al pendiente de tus comentarios tus opiniones siempre maestro y felicidades pues te auguramos lo mejor un gran éxito como lo fue y lo sigue siendo García Luna el señor de la muerte ahora con las damas del poder Vicente pues como siempre yo sabes soy bien agradecido contigo con Sin Censura toda la familia Sin Censura porque este libro pues si lo hace uno pero siempre hay una ayuda siempre hay un esfuerzo y ese esfuerzo es de mucha gente yo verdaderamente soy o muy bueno dos cosas muy afortunado y muy agradecido Vicente yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana Vicente temprano claro que si te mando un abrazo Paco por lo pronto descansa y nos vemos mañana en las mesas de diálogo de Sin Censura en la primera edición de Sin Censura con un servidor Vicente Serrano el maestro Francisco Paco Cruz quien firma las damas del poder en este espacio nocturno y le pido lo de siempre que nos ayude a compartir con familiares amigos con a través de Whatsapp de Facebook de Twitter por donde usted quiera estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en YouTube le pido que se suscriba sin sacar un centavo de su bolsillo y por favor dele click en la campanita active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos respaldenos en Facebook en Sin Censura TV mientras no nos tumben los cabrones de Facebook los verificadores y también estamos en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano aquí ve nuestra cuenta en Twitter muchas gracias que pasen excelente noche y no se le olvide que todos somos Sin Censura Sin Censura Sin Censura Sin Censura Sin Censura Sin Censura Sin Censura